Música 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 Están en su salsa ¿Oíste en sigue acá? Que chévere Miren ese grandazo Es el más bravo Esos de esos grandes Es otra raza Son los milenos reales Oye, pero está marcado con su aleta Sí, ven Esta es la figuretita Figuretita, mira que está Mira, mira, mira Ahí está Son 20 de casa Con la única que tiene que ver Mi amor Enseñale, enseñale la carita Está aquí, está potoncita Mira, está potoncita Mira, está linda buena Está potoncita Ahí está Yo, con una misma Si, comGeorge Ya, es malo